No sé si hay mis pasos, por el que tú eres Una vida no lo cuesta, no me sueltes, pero no el mal Sabemos siempre juntos y adónde, bañarte hierba Si la vida nos dispara, Dios te juro y te promete Que en mi corazón insistes como tú, sabes mi sueño Un aplauso para la gente, ¡oh! 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 No me sueltes, pero ruego, caminemos siempre juntos y adónde, Juntos que adónde, bañarte hierba Si la vida nos separa, Dios te juro y te promete Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo En mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo ¡Oh! 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 En mi corazón parceiro! ¡Oh! 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 el otro día me la prestaste no apenas puede el día no hay luz que está amaneciendo son nuestras almas saben que es lo que está sucediendo nos falta sangre en las venas para cuando no se sentimos y más su Dios en la tierra para la vida de morirnos donde enterrar tan su muerte de su vida como vivimos un beso despacito y alantemos el destino pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la fe y la bendita de su poderoso adivino hoy algo se está contando las más cantos creciendo parece que platicaran nuestro gran sentimiento como que nos regalaran la vida cada momento que nos regalaran y la bendita y la bendita del poderoso adivino el destino que nos regalaran y la bendita amigas aquí me encuentro transmitiendo los 15 años de Yasumin Valenzuela de padres oriundos de por allá de Durango saludos hasta Durango claro que sí a los la familia Valenzuela Juan Valenzuela Gloria Valenzuela Jaime Valenzuela está ir radicando por allá en California y también allá en Denver Colorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!